A partir del registro de casos de riquexiosis en la entidad, el tener un perro en casa representa para muchas personas un serio peligro por el temor de ser infectados. El miedo ha ocasionado que muchas mascotas sean abandonadas a su suerte. Perros de razas desconocidas se observan deambulando por las calles. La directora de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado señala que la desinformación ha originado que esto esté pasando. Desgraciadamente las asociaciones civiles que son muy, con una gran voluntad y las muchachas y los muchachos que trabajan en ellas un gran corazón, no nos podemos dar abasto para darle hogar a todos esos animales y se tienen que sacrificar. Tenemos que trabajar muy duro en conciencia y los perros son la barrera natural entre la garrapata y nosotros. Si no tenemos perros en casa, las garrapatas se van a estar dispersando y se pueden subir a los niños o a nosotros mismos. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.